hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo 7 jeques árabes más ricos del mundo espero les guste número 7 faisal bin kassim altaní nacido en doha catar en 1948 el jeque faisal bin kassim bin faisal altaní es uno de los empresarios más exitosos de catar y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del sector empresarial en catar la historia del crecimiento y desarrollo de al faisal golding refleja la misma visión empresarial impulso y pensamiento innovador que ha visto la transformación de catar en una de las economías más fuertes y de más rápido crecimiento del mundo originalmente creado con un modesto capital inicial en la década de 1960 como una pequeña empresa comercial local el fundador y presidente faisal bin kassim altaní durante las últimas cinco décadas ha convertido ese negocio en uno de los grupos industriales diversificados privados más grandes de catar con operaciones que continúan creciendo con fuerza en los mercados locales regionales e internacionales número 6 mohammed bin salman a sus 34 años se ha coronado como uno de los más grandes magnates del mundo gracias a su opulenta herencia al trono de arabia saudita adquirida en 2017 es el príncipe heredero de arabia saudita se desempeña como viceprimer ministro del país el título de primer ministro lo ocupa su padre y también es presidente del consejo de asuntos económicos y de desarrollo presidente del consejo de asuntos políticos y de seguridad y ministro de defensa siendo el más joven del mundo en el momento de su nombramiento ha dirigido algunas reformas exitosas que incluyen regulaciones que restringen los poderes de la policía religiosa y la eliminación de la prohibición de las mujeres para conducir número 5 tamim bin jamad altaní tiene solo 37 años está casado con tres esposas es padre de ocho hijos y es fanático de los deportes así es el emir de catar el jeque tamim bin jamad altaní altaní es conocido por convertirse en uno de los emires más jóvenes de la historia del país cuando asumió el poder a la edad de 33 años fue nombrado heredero del trono de manifiesto por su padre el entonces jeque jamad bin califa altaní en el 2003 tras la decisión de su hermano mayor jacín de renunciar a su derecho de sucesión no obstante no accedería a liderazgo hasta junio de 2013 cuando de forma inédita en las monarquías del golfo su padre renunció al cargo y dejó al joven político a cargo de una de las naciones más ricas de la región número 4 mohammed bin rasid al mactum su alteza el jeque mohammed bin rasid al mactum también conocido como el jeque mohammed nació el 15 de julio de 1949 es el primer ministro y vicepresidente de los emiratos árabes unidos y el monarca constitucional de dubai después de ser coronado como el gobernante de dubai en el 2006 tras la muerte de su hermano mayor jeque mactum bin rasid al mactum transformó su país en el centro turístico más lujoso del mundo y en un codiciado destino de negocios líder visionario ávido equestre y poeta destacado es tal vez una de las mejores maneras de describir a este gobernante de dubai la poesía ocupa un lugar muy especial en la vida del jeque mohammed comenzó a escribir poemas a temprana edad y es uno de los destacados poetas nati cuyos poemas se leen con vehemencia en todo el mundo árabe número 3 mansour bin sayed al nayan el jeque mansour bin sayed bin sultan al nayan nació en el emirato de abu dhabi y es el quinto hijo del emir de abu dhabi sayed segundo y de su esposa la jequeza fátima en 1993 recibió una licenciatura en ciencia política en los estados unidos es un político de emiratos árabes unidos y miembro de la familia gobernante de abu dhabi también es propietario de equipos como el manchester city el melbourne city y el monte video city torque es el medio hermano del jeque califa bin sayed al nayan actual presidente de los emiratos árabes unidos y emir de abu dhabi es miembro del consejo supremo del petróleo e integra el consejo de numerosas sociedades de inversión incluyendo la sociedad de inversión internacional del petróleo número 2 califan bin sayed al nayan es el actual presidente de los emiratos árabes unidos accedió al puesto el 3 de noviembre de 2004 reemplazando a su padre sayed bin sultan al nayan quien había muerto el día anterior había estado ejerciendo como presidente de hecho desde que su padre enfermo también ostenta el cargo de emir y gobernante de abu dhabi es considerado uno de los hombres más ricos del mundo según la revista forbes su fortuna ascendería a 18 mil millones de dólares ubicándose en el segundo puesto en el listado de los gobernantes más ricos del mundo confeccionado por la mencionada revista asimismo el jeque califa es conocido por sus intereses regionales en los deportes principalmente caballos y las carreras de camellos número 1 muda hassan al volkia hassan al volkia es el heredero de una dinastía ininterrumpida que ha durado más de seis siglos nacido en 1946 fue designado por su padre omar alisa y food bien como príncipe heredero en 1961 en 1967 fue nombrado sultán por lo que formalmente ya suma más de medio siglo gobernando su riqueza proviene fundamentalmente de la producción de petróleo y gas gracias a la cual sus ciudadanos gozan de numerosos beneficios sociales como salud y educación de calidad gratuitas sin tener que pagar impuestos es también esa bonanza petrolera la que explica cómo volkia se convirtió en el primer monarca más rico del mundo con una fortuna personal según forbes estimada en unos 20 mil millones de dólares en 2017 volkia celebró sus 50 años de llegada al trono con una celebración multitudinaria a la que llegó montado en una carroza dorada que era tirada por 50 hombres no notamos Gracias por ver el video.